Mía, cariñosamente, mía dulcemente, así. Mía, amorosamente, mía solamente, así. Y, por siempre mía, en un sueño fantástico, increíble y romántico, poder vivir. Unidos, mía, de pasión rendida, siempre por la vida, juntos hasta el fin, solamente mía, así. Mía, de pasión rendida, siempre por la vida, juntos hasta el fin, solamente mía, así. Mía, de pasión rendida, siempre por la vida, juntos hasta el fin.